Bueno y continuamos de nuevo en la mañana por la meca, egar, 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 egar. Mira viene una película de Osvaldo Guillén. ¿Una película de Osvaldo Guillén? Sí señor, Osvaldo Guillén es el tema de una película... O sea, sobre Osvaldo Guillén. Exactamente, Osvaldo Guillén es el tema de una película estadounidense que está en preproducción, el proyecto sobre el venezolano, que fue el primer manager latino en ganar la serie mundial en las grandes ligas. Ajá. La lleva adelante John Ortiz, quien actuó en Silver Line. ¿Y en español o en inglés? Estamos viendo porque creo que... Guillén, The Movie. Espérate, a ver No me digas, no me digas, ya lo sé, ya lo sé Ya lo tengo, ya, 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 yo lo sé Edgar Ramírez es Guillén No, no sé Se puede caracterizar Edgar Ramírez, Guillén Dice que va a estar en la misma línea de Juego del Dinero Un film que fue protagonizado por Brad Pitt El que cuenta con, como que es el gerente Ah, no, mentira Ah, no, claro, la de Béisbol Exactamente, dice que más o menos está en esa línea Lo está haciendo este muchacho Dice que quiero hacer algo, dice el director Donde nos concentremos en su profesión En la complejidad del hombre que es cultura La inmigración, Chicago, Miami, Castro Hay mucho ahí Ajá Entonces quieren sacar una película Ah, qué bueno, Guillén Sí, 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 qué interesante Es una reivindicación después de lo que vivió Ovaldo Guillén Sí, 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 él dice Me pregunto si irán a poner en la película A sumar a la película la escena En la que Guillén me quita las cholas Y se las lanza al público en el estado universitario ¿Lo irán a hacer? ¿Verdad que te lo hizo eso? ¿Lo irán a hacer? Sí, oye, no lo sé ¿Qué jugamos? Que me quité las cholas yo Y estamos jugando descalzos Y Guillén agarró mi chola Y se la tiró al público La rata esa No, no sé Pues la verdad, la verdad no sé Si no tienen todavía el título Pueden ponerle este Guillén La rata esa Fíjate que yo de Ortiz Lo que pasa es que el público es tan noble Que me devolvió mi chola Pero de ser por Guillén Andaría yo todavía buscando las cholas En las gradas del universitario Bueno, este John Ortiz definió al pelotero A Guillén Dice que fue juguante de oro Y novato del año Como un hombre carismático Que es odiado o amado Ah, fíjate tú Así que bueno Hoy estás leyendo muy bien, Miguel Ah, es que te lo sé Hoy estás leyendo muy bien A ver cinco esos días Muy bien A ver cien esos días Muy bien, muy bien Estás practicando Sí Miren, esto Son las 6.43 Yo no lo tengo claro Hoy es día de Acción de Gracias ¿De los Estados Unidos? Es el cuarto jueves ¿Cuándo es? Es el cuarto jueves del Hoy es jueves Es el cuarto jueves del mes Y hoy es Acción de Gracias Exacto Hoy es Acción de Gracias Thanksgiving Felicidad pues al público estadounidense Que puede estar escuchando En cualquier parte de Guadualito Y a Jaria Circunvecina Exactamente Y San José Guaribe Y el Corozo Pando Claro, es tradicional En el día de Acción de Gracias Que preparan este pavo Sí Y lo rellenan Un pavito Sí Y lo rellenan Lo rellenan por el Sí ¿Es por alguien? Sí, por el único edificio que tiene el pavo Sí, sí, sí Entonces Hay pavos que lo rellenan con pavos Oye, Acción de Gracias Es horrendo ver como introducen el pavo dentro del pavo Sí Por existir el pavo Como se queja Un poco de horas Y me refiero al que están introduciendo No al otro Pero no es importante que el pavo Que les gusta Pero hay otros pavos que dicen Oye, por favor No, no, pero disculpame Es importante que el pavo haya fallecido Antes de cocinar Es muy importante Bueno Bueno, yo creo que lo matan Yo no sé, claro Yo creo que sí De hecho, está la tradición de la Casa Blanca Que hay uno que lo perdonan Ah, sí, exactamente Hay uno que lo perdonan Sí, sí Entonces el presidente de los Estados Unidos Perdona a uno de los pavos Es que esto no olvide Y los cientos de miles de millones de pavos Que son pasados por el Esto Por el filo uno El redentor del carnicero Es como un pocio piloto Y los mandan Dejidas por Europa A pasear y a conocer Museos y esas cosas Cosas que los pavos no entienden Y los mandan con todos los lujos Los mandan en primera clase Disfrutando de bebidas espirituosas Eso fue como Como las palomas que condecoraron Espectaculares A las palomas que condecoraron ¿Qué le importa a las palomas que las condecoren? O sea, estamos hablando de una paloma mensajera Claro Que en la segunda guerra mundial Esa paloma mensajera llevó un mensaje Que salvó a una compañía completa De una invasión Porque a modo de carta A modo de que la colocan Entonces esa paloma ¿Qué le importa a la paloma? Ya volaba para su casa Pero esa paloma cambió Cambió esa medalla Esa condecoración Por un puñito de maíz Y me imagino Y sentiría que salió ganando Porque a todas estas Las palomas mensajeras Por cierto que en Colombia En una cárcel agarraron Una paloma mensajera Que estaba tratando De entrar a la cárcel Porque alguien le colocó ¿Cómo definir paloma mensajera? Miren, paloma mensajera Son estas señoras Que envían mensajes de texto De una manera magistral Claro O sea, que lo hacen súper bien Claro, claro O sea, señoras que textean Pero wow O sea, mejor que nadie Son palomas mensajeras Sí Ellas tienen un peso Muy limitado Para tú poder enviar De hecho, tiene que ser En un papel muy delgadito Y todo eso Entonces, ven que esta paloma Está tratando de entrar en una cárcel ¿Y cómo es el anillo Para ponerse en la pátala? Es como los anillos Mira, como este Mira, como este Así A ese también lo llaman anillo Sí, señor Claro que sí Entonces, le colocaron demasiado peso Y estaba entrando con droga A la cárcel El animalito O sea Sí, imagínate Todo lo que son esas cosas No Ellas, claro Hay que recordar Que ellas siempre regresan Al nidar donde nacieron Ahí mismo En el Vaticano En la plaza de San Pedro Sí Hay montones de palomas Sí Dicen que los niños Vienen de París Y las palomas de San Pedro De la plaza de San Pedro Sí, sí, sí En la Argentina La plaza de Mayo Pero todas vienen de San Pedro El niñito que le preguntó Mamá, ¿cómo nació mi hermanita? Y se vino de París Y yo, bueno A ti te encontramos En una cola En el Cardín Mamá, no había un solo parto Natural en las familias Sí Sí Hay que decirle la verdad A los niños Hay que decirle la verdad A los niños Ellos son gafos Ellos se van a enterar Y dicen Chamo, mi casa Mi papá Todavía cree lo De los niños en París Sí Son las 6.46 Ya nosotros regresamos de nuevo en la mañana Bueno, y hasta la mega Escuchas publicidad En de nuevo De nuevo No hay que decirle la verdad De nuevo en la mañana Gracias.